Bueno, el tema de hoy, vamos a avanzar, que hemos perdido un poco de tiempo, pues tiene que ver con los patrones de alimentación anómalos. A diferencia de lo que a lo mejor la mayoría pensemos, es verdad que los trastornos más graves os sonarán a todos, ¿no? Con la ortorexia, por ejemplo, que es la preocupación por la comida saludable. Hay gente que no come comida, come oligoelementos, ¿sabéis? O sea, no te puedes ir con ellos a comer porque te amarran el día. En fin, que hay gente que no come determinado tipo de alimentos porque le da mucho asco ese tipo de comida, pero, por ejemplo, todas las frutas, o sea, no una comida en concreto, una cosa o dos, sino todas las frutas, todas las verduras, Entonces, hay más trastornos de la conducta alimentaria de los, aparte de la anorexia y la bulimia, aunque desde luego son los que más peso tienen, digamos, en los diagnósticos porque además son de gravedad, ¿no? Los dos pueden tener graves consecuencias también para la salud de la persona. En general, los trastornos de la conducta alimentaria están, todos ellos, relacionados con los intentos para controlar su peso y su cuerpo Y además, muchas veces el comer está utilizado como estrategia de control emocional. Hoy, por ejemplo, he visto a una chavalica de 20 años que, bueno, se había pasado de consumo de alcohol, fue abusada sexualmente, bueno, fue violada. No podía reaccionar porque estaba hasta arriba de alcohol y le ha dado por comer. Se ha engordado 8 kilos en dos meses y medio, o sea, con 20 años y ahora lo lleva fatal. Además, todo, todo, pero incluido también lo del peso, ¿vale? Entonces, muchas veces comemos por ansiedad, ¿no? Muchas veces las personas tratamos de aliviar la ansiedad con una conducta alternativa que es compensatoria también, que es la enigesta, ¿vale? Bueno, hay otros desórdenes, además de la anorexia, la bulimia y el trastorno de atracones, que es a los que básicamente se va a dedicar el tema, ¿vale? Como son la ortorexia, como os decía, la diogulia, que es la reducción en insulina en pacientes con diabetes de tipo 2. En la conducta influyen multitud de elementos, desde puramente fisiológicos como la genética, el control del enigeste, ya sabéis que está regulado por el hipotálamo, a patrones culturales, variables fisiológicas, psicológicas, sociales, etcétera, ¿vale? Bueno, luego, otra alteración de la conducta alimentaria que también está relacionada, bueno, que también, o sea, otra alteración que también tiene que ver con la ingesta, por supuesto, es la obesidad, aunque la obesidad se considera una enfermedad médica general, ¿de acuerdo? No, porque hay un trastorno psiquiátrico como la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracones. Se define cuando el índice de masa corporal y MC es por encima de 30 kilogramos por metro cúbico y la obesidad mórbida ya por encima de 40, ¿vale? Bueno, os quería, os pongo estas fotos un poco, ya sé que todos lo habéis pensado, pero a lo mejor no lo habéis pensado así muy a fondo, ¿no? O sea, sobre todo el cuerpo de la mujer, también el del hombre, y en esta última época más también, pero especialmente el de la mujer, la valoración del cuerpo de la mujer, de la estética, digamos, está sujeto a cambios culturales, sociales, históricos, muy importantes en determinadas épocas, ¿no? Que en términos evolutivos no son tantos años, en términos de evolución de la especie, pues la obesidad o, en fin, estar así de buen año, ¿no? Como aquí las gracias, las trasgracias o acordaos de los dibujos de las pinturas de Rubens o incluso de la Venus, ¿no? Que tenemos aquí, pues estaba asociada a la opulencia, digamos, que se asociaba a salud, a capacidad reproductiva y, por lo tanto, lo atractivo, digamos, era un cuerpo femenino, pues entraba en carnes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En los últimos años, como sabéis, pues nos hemos ido al otro extremo. Ya durante el romanticismo, esta conocéis, ¿no? Desde la Ofelia muerta, aparecen modelos femeninos ya que si no están muertos lo parece, ¿vale? Incluso algunos lo están, como en este cuadro. Pero si os fijáis, eso, si estudiáis un movimiento cultural o un movimiento artístico, veréis que coincide muchas veces el modelo femenino en la literatura, en la cultura, en la escultura, etcétera, viene a coincidir. Hace unos años, en los 80, se hizo un estudio en Playboy. No me lo olvidáis porque no sé qué vida he llevado, pero os aseguro que se hizo y que yo lo he leído. De las portadas de Playboy tomando las medidas de las mujeres de las portadas, ¿de acuerdo? Entonces, medían los hombros, el busto, la cintura y la cadera. Entonces, en las épocas de crisis económica, en el siglo XX, las épocas de crisis, sabéis que hubo una crisis en los 70, crisis del petróleo, bueno, en fin, una serie de crisis, pues el modelo femenino que se ha llevado es el modelo opulento, ¿no? El modelo de guitarra. Cintura estrecha y cadera y pecho más amplio. En los 80, por ejemplo, donde hubo una incorporación masiva del trabajo femenino, o sea, del mano de obra femenina al trabajo, las mujeres incorporaron ya con más formación a puestos de algo más de responsabilidad, etcétera, pues el modelo de la portada cambió, ¿eh? Y el modelo era mucho más andrógino, o sea, las medidas eran más ancha de hombros y mucho más estrecha de cadera. Era un hombre como, era una figura como más masculina. Es decir, que todo está muy relacionado, ¿sabéis? En las épocas de crisis se ha atendido a un tipo de modelo, incluso también en el largo de la falda, la venta de quintalabios, en fin, es que la utilización de la figura femenina cultural, social, política y económicamente se ha dado a lo largo de toda la historia. En estos últimos años, también la de la figura masculina, pero históricamente ha sido como mucho más vistoso, digamos, la utilización de la figura femenina. Hasta llegar a los modelos estos caquépticos, que no sé, se verán guapas ellas, porque ellos es que dan ganas de ingresarlas en un hospital y ponerles un gotero y una sonda inmediatamente, ¿no? Porque, en fin, eso es, desde luego, en la naturaleza lo que resulta saludable es lo que, o sea, lo que resulta atractivo, digamos, entre especies o dentro de elementos de sujetos de una misma especie, es aquello que parece saludable, ¿de acuerdo? Por eso un animal con el pelo brillante o con las plumas brillantes pues resulta más atractivo para un congénere que un animal despeluchado, flaco, o flaco como estas, pero, en fin, los humanos vamos más allá de la biología, ¿no? Y lo complicamos todo mucho, pero un poco para que reflexionemos cómo algo que forma parte de la vida elemental en la biología y para la supervivencia, a pesar de ser tan básico, una conducta tan elemental, tan imprescindible como en los humanos está sujeto a grandes condicionantes, ¿no? De tipo cultural. Bueno, aquí os he pegado todos los trastornos, ya sabéis que tengo por costumbre para que tengáis los códigos y tengáis una idea general de todos los trastornos dentro de una categoría, aunque el capítulo se dedica especialmente a estos tres, ¿no? A anorexia, bulimia y trastorno por atracones. Pero existe también la pica, ¿de acuerdo? Que es la ingesta de sustancias que no son nutricionales, por ejemplo, comer cal de las paredes, que a veces ocurre en embarazadas. En niños es bastante común comer tierra, comer piedras, pero también en algunos adultos, ¿vale? Luego el trastorno de rumiación, que os lo he pegado también para que tengáis conocimiento de él, no porque os lo pidan en el tema, pero ya que estamos, que tiene que ver con rumiar, como dice, con regurgitar y seguir masticando y masticando, rumiando, ¿no? El trastorno de evitación o restricción de la ingesta y luego ya la anorexia, la bulimia, el trastorno de atracones, que son los que vamos a ver en el tema más detalladamente. Y luego ya otros no especificados que muchas veces se utilizan cuando no hay información suficiente o cuando se cumplen algunos de los criterios para los diagnósticos estos principales, pero no todos. Y entonces, bueno, pues eso ya lo vais a tener recogido. ¿Veis? Aquí os he pegado, pues eso, lo que es la pica, lo que es el trastorno de rumiación, pero solo para vuestro conocimiento, ¿vale? Porque... y el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos, ¿vale? Fijaos que aquí lo que se evita es comer algún tipo de... algún o algunos tipos de alimentos por las características muchas veces organolépticas de los alimentos. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que les da asco, como os decía antes, por ejemplo, todas las frutas, ¿no? Un anidos, todas absolutamente. Claro, al final eso genera un déficit vitamínico, ¿no? En este caso en concreto, pues genera, pues eso, una deficiencia nutritiva en alguna... en alguno de los elementos que sean importantes, ¿vale? Sin que se dé ese trastorno dentro de un cuadro anoréxico o bulímico, es decir, que aparecería para este diagnóstico como trastorno exclusivo. Bien, en la anorexia, aquí os he pegado esto, la restricción de la ingesta... en relación a las necesidades conduce a una pérdida importante del peso corporal que se define a lo que sería como lo mínimo normal, digamos, para la edad, lo mínimo esperado y a la vez tiene que haber un miedo intenso de ganar peso o engordar, ¿de acuerdo? Y a la vez, este otro tercer criterio, una alteración, digamos, en la percepción de sí mismo, del propio peso, de la constitución, ¿de acuerdo? O una falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso que la persona tiene. Estos son los tres criterios que se tienen que cumplir en la anorexia nerviosa. Luego pueden ser de dos tipos. La anorexia, uno de tipo restrictivo, que es decir, donde la persona es absolutamente estricta en la restricción de ingesta, es decir, que prácticamente come muy poco, no come casi nada en los últimos tres meses, pero no pierde el control en ningún momento, ¿de acuerdo? Como no pierde el control, no recurre a episodios de atracones o purgas, es decir, que lo que hace es perder mucho peso en base a no comer y o hacer muchísimo ejercicio físico, ¿de acuerdo? Es decir, el ayuno o el ejercicio físico excesivo. Pero el otro subgrupo, el que cursa con atracones y purgas, son personas anorexicas también que hacen una gran restricción también de la ingesta, pero que en un momento dado pierden el control, se dan un atracón, ¿vale? O comen más de lo que querrían y para compensar esa ganancia extra de calorías para no engordar, pues lo que hacen es o bien se purgan mediante laxantes o, bueno, de todo, o bien a través de vómitos, ¿de acuerdo? Provocándose el vómito, metiéndose los dedos o cualquier cosa, o utilizando enemas o con diuréticos, es decir, han perdido el control, han comido de más de lo que querían comer y entonces para sacárselo de encima recurren a los atracones o recurren a los vómitos o a las curvas, ¿de acuerdo? Para compensar esos atracones, ¿vale? Bueno, la evolución puede ser distinta, puede estar en remisión parcial, en remisión total y la gravedad, digamos, se mide sobre todo por el índice de masa corporal, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el normopeso está entre el 20 y 25% aproximadamente por cuando está, la delgadez sería extrema, digamos, cuando el índice de masa corporal estaría, está por debajo de 15 kilogramos por metro cuadrado, ¿vale? Esa gravedad, digamos, ese baja, cuanto más bajo es el índice de masa corporal, mayor pérdida de peso hay, evidentemente, y mayor es la gravedad y también los percances de salud que algunos de ellos pueden ser irreversibles que padezca la persona, ¿no? En el caso de la bulimia, bulimia, lo que hay son episodios recurrentes de atracones, ¿de acuerdo? Y un atracón, ¿qué es un atracón? Pues un atracón es, se caracteriza por dos cuestiones, por una ingesta en un periodo relativamente corto de tiempo, por ejemplo, alrededor de dos horas, de muchísimos alimentos, de una cantidad enorme de calorías, muy por encima de lo que cualquier persona comería, ¿no? En esa circunstancia y además el hecho de comerlo, porque me diréis, hombre, pues ahora van a llegar navidades, pues nos sentaremos a cenar y acabaremos a las cuatro horas y estaremos todos rejemplados. Bueno, pero sabemos que es una circunstancia social, que veremos seguramente la mayoría más incluso de lo que nos apetezca, pero, bueno, pues por el contexto, pero no lo haremos por sensación de falta de control, es decir, ese otro punto, esa otra pata que necesita el diagnóstico es la falta de control durante la ingesta, o sea, mientras se está consumiendo, ¿vale? Después de esos otros atrapones, el segundo criterio es que hay comportamientos recurrentes también para compensar ese exceso, ¿no? Ese exceso de ingesta mediante el uso de laxantes, el vómito, diuréticos, otros medicamentos o el ejercicio excesivo, ¿vale? Y esto ocurre como mínimo una vez a la semana durante tres meses, cuando este periodo de tiempo no se cumple, entonces lo diagnosticaremos como veréis como un trastorno de la conducta alimentaria no especificado, ¿vale? Porque sí que tiene atracones, sí que tiene pérdida de control, sensación de pérdida de control, sí que luego se curva para quitarse todo eso que está metido de más, pero es muy infrecuente, no ocurre una vez a la semana durante tres meses seguidos, ¿vale? Bueno, y bueno, pues eso, la alteración no se produce únicamente durante los episodios de anorexia, ya hemos visto que también hay anoréxicas que de vez en cuando tienen atracones, ¿vale? Pero en ese caso el diagnóstico no sería el de, y luego se curva, ¿no? En ese caso sería el diagnóstico como el de mayor gravedad es el de anorexia, el diagnóstico principal sería la anorexia con, con el, con el subtipo que hemos dicho, ¿vale? no la restrictiva sino la que tiene atracones y luego curvas, ¿vale? ¿Se entiende? Bueno, de la misma manera, pues eso, pues puede estar en remisión parcial, remisión total y luego la gravedad dependerá del número de episodios de comportamientos compensatorios que presente la persona, ¿vale? Y como veis, pues cuando están un poco graduados desde leve hasta una gravedad extrema, ¿vale? Y luego ya el trastorno por atracones que es este diagnóstico, hay episodios recurrentes de atracones, el atracón es lo mismo que lo hemos definido antes, ¿de acuerdo? En el caso de la bulimia, los episodios de atracones se asocian a tres o más de los siguientes hechos, comer mucho más rápido, comer hasta, hasta que te sientes fatal de haber comido tanto, te sientes plentísimo, muchas cantidades de alimentos sin siquiera tener hambre, comer solo por la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere o sentirse muy avergonzado, muy disgustado con sí mismo, con mucho malestar intenso respecto a los atracones y ocurren también al menos una vez a la semana durante tres meses. Pero en el trastorno de atracones, a diferencia del caso de la bulimia que hemos visto que también se dan atracones, en el caso del trastorno por atracones no recurren a comportamientos compensatorios, ¿vale? O sea, la diferencia fundamental entre la bulimia y el trastorno por atracones sería que en el caso de la bulimia después del atracón tratan de compensar, ¿vale? Entonces, mediante laxantes, vomitos, etcétera. En el trastorno de atracones no hay conducta compensatoria, ¿vale? Entonces, generalmente terminan terminan teniendo sobrepeso el trastorno por atracones porque, claro, si se dan atracones y luego no lo eliminan así rápidamente como intenta el bulímico, que el bulímico sí que se puede mantener en normo peso incluso a base de comer mucho y luego tratar de quitárselo de encima todavía rápida, ¿eh? Bueno, y lo mismo que antes, pues, puede estar en remisión parcial, en remisión total y también con una gravedad en función del número de episodios a la semana que presente de atracones esta persona. Bueno, luego otros trastornos o los he pegado aquí pues para que lo leáis, veis, en general son los que hemos visto pero que no cumplen generalmente el criterio de duración o de frecuencia, ¿de acuerdo? Sí que aparecen episodios de restricción o sí que aparecen episodios de atracones o sí que aparecen algunas conductas compensatorias pero no suelen cumplir los criterios para este diagnóstico se utiliza cuando no suelen cumplir los criterios de frecuencia ¿no? y de intensidad. Bueno, perdón. Mirad, dentro de estos trastornos que estamos viendo que son los que no cumplen criterios de los fuertes, ¿no? de los de anorexia, bulimia o trastorno por atracones es muy interesante y muy frecuente este, el síndrome de ingesta nocturna de alimentos. Habréis oído que muchas veces el insomnio provoca sobrepeso. Además de algunas razones de tipo hormonal que a lo mejor en el tema del sueño podemos hablar algo sobre ello, también lo que ocurre es que durante la noche ocurren muchos atracones también. O sea, se producen ingestas de alimentos bien al despertarse en el sueño, o sea, están durmiendo, se despiertan, se levantan, van al frigorífico y comen lo primero que pesca, ¿de acuerdo? Muchas veces eso tiene que ver o está influido por cambios en el tipo de sueño vigilia del individuo, por ejemplo, personas que trabajan con tonicidad, personas, por ejemplo, que tienen síndrome de piernas inquietas y que no pueden dormir, no pueden descansar, entonces se tienen que levantar porque las piernas inquietas no les dejan estar ni tumbados en la cama, ya no digo dormir, digo estar tumbados, entonces se levantan, entonces como se genera semejante dinámica de ansiedad, de quiero dormir, no puedo dormir, pues muchas veces terminan haciendo ingestas nocturnas, ¿de acuerdo? Este patrón es muy, muy común, siempre cuando tengáis un paciente con insomnio, por ejemplo, explorad también la ingesta nocturna, porque voy a llevar una sorpresa. Bueno, y luego otros trastornos no especificados, ¿vale? Bueno, este gráfico creo que es muy interesante, bueno, lo han cogido del libro, claro, porque si os fijáis, en el fondo todos los trastornos, y aquí están puestos los fundamentales, la anexia, la bulimia, el trastorno por atracón, y luego hay otros trastornos de la conducta alimentaria, y luego las preocupaciones por la alimentación, el peso, la forma corporal, que digamos que están englobados unos dentro de otros, ¿no? Y muchos de ellos comparten síntomas, por ejemplo, la bulimia y el trastorno por atracones comparten los episodios de atracones, ¿no? Pero sin embargo, luego se diferencian en otras cosas, ¿no? Hemos visto que en la bulimia sí que hay conductas compensatorias luego del atracón, y en cambio en el trastorno por atracones no hay conductas compensatorias. En el caso de la anorexia, uno puede tener un patrón anoréxico de disminuir el peso, de bajar peso, etcétera, etcétera, y a lo mejor tener una pérdida de control, tener un atracón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y luego hacer una conducta purgativa, por ejemplo, para eliminar ese exceso de ingesta. Allí habría elementos compartidos entre la anorexia y la bulimia, ¿de acuerdo? Es decir, desde el punto de vista de la evolución diagnóstica, desde el punto de vista del transdiagnóstico, que ya sabéis que es la perspectiva que analiza la sintomatología, sobre todo centrándose en aquellos elementos compartidos entre varios diagnósticos, para ser más eficaz, digamos, a la hora de la intervención, como veis, hay síntomas que son compartidos entre todos los, o sea, no son compartimentos estancos, separados, sino que hay cierto solapamiento entre algunos de los síntomas entre todos los trastornos y luego esas flechas representan en mayor o menor medida, en función del grosor, digamos, a ver, no os lo toméis al pie de la letra porque los he hecho yo, o sea, que no están irimetrados, ¿vale? Pero, bueno, básicamente vienen a representar los flujos, digamos, de modificación, de cómo van evolucionando la sintomatología, por ejemplo, un porcentaje importante de bulímicos evolucionan, como veis, ¿no?, hacia la parte exterior, digamos, ¿no?, como menos patológica, centrándose ya únicamente en preocupaciones por la alimentación, el peso y la forma corporal, pero ya sin la existencia de esos atracones, ¿de acuerdo?, en el caso de la anoréxica también, pero hay otros anoréxicos que a veces evolucionan hacia la bulimia, es decir, que lo más fácil es que en la historia lo que encontremos sea una evolución de la sintomatología, o por lo menos de algunos de los síntomas, más en alguna de estas direcciones, ¿no? el grosor de las flechas señalaba, digamos, la probabilidad de que la evolución sea en un sentido o en otro. Entonces, desde este punto de vista transdiagnóstico de los elementos compartidos, digamos que habría como cuatro componentes de las características psicológicas que serían comunes a todos los diagnósticos de los trastornos alimentarios, ¿vale?, que sería el perfeccionismo rígido, la baja autoestima, la intolerancia a las emociones, difícil manejo, digamos, de las emociones muchas veces tanto positivas como negativas, no solo las negativas y luego dificultades en las relaciones interpersonales, ¿vale? Luego también dificultades en las funciones ejecutivas, es decir, las que tienen que ver sobre todo con el lóbulo frontal, pero también con las conexiones córticos y subcorticales, es decir, con aquello que une el área frontal, especialmente la órbita frontal con la capa inferior, la capa siguiente, ¿no?, que es el sistema límbico, es decir, con todo el tema del control emocional, control de impulsos, etcétera, y especialmente en estas tres que he subrayado en amarillo, la flexibilidad, la toma, bueno, fijaos, si desde el punto de vista psicológico decimos que una de las características es el perfeccionismo rígido, esa rigidez desde el punto de vista cognitivo tiene que ver con la falta de flexibilidad, no mental, luego las dificultades en la toma de decisiones y la coherencia, ¿vale? Bueno, algunos autores proponen que estos déficits, tanto en las funciones cognitivas como en estas características, podrían constituir un endofenotipo de los trastornos alimentarios, pero no solo de esto, sino incluyendo también la obesidad, o sea, fijaos, por ejemplo, que las dificultades en la intolerancia a las emociones, o sea, suele implicar muchas veces pérdida de control, ¿no? O sea, el no saber reaccionar adecuadamente a las emociones. Bueno, dentro de la anorexia, esta foto me parece muy chula porque tenemos un lado la realidad y en el otro tenemos el espejo, ¿no? Tenemos la imagen. Entonces, muchas veces hemos dicho es que las anorexia se ven gordas. Bueno, en realidad se sienten gordas, pero ya saben que no están gordas, ¿de acuerdo? Saben que no están gordas, saben objetivamente cuál es el peso que tienen y saben que antes pesaba 15 kilos más, pero a pesar de ello se sienten gordas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya hemos decidido, ya hemos explicado digamos que hay una restricción voluntaria de la ingesta por causa psicológica, o sea, no por otro tipo de enfermedad, se empeñan en mantener la demacración que además se ven bien con la demacración, o sea, se ven favorecidas, ¿vale? Tú dices, Dios mío, dan ganas de darle dos duros y que se cumple un bocadillo, pero en realidad ellos se ven bien y además interpretan las sensaciones de hambre en un sentido positivo, ¿no? Como de me estoy controlando, lo estoy haciendo bien, soy capaz de sujetar el hambre. Las anoréxicas son las que más suelen cumplir esas características psicológicas de perfeccionismo, generalmente en adolescentes suelen ser adolescentes con muy buenas notas, muy exigentes escolarmente, ¿sabéis? muy dedicadas, muy responsables, con mucha necesidad de control también y entonces ese control lo hacen extensivo a su propio cuerpo. No todas son así, pero como es obvio, pero sí que es verdad que hay un porcentaje importante de casos. Luego presentan ideas sobrevaloradas, no exactamente ideación obsesiva, sino ideas sobrevaloradas sobre el peso y la figura, sobre cómo expresar su propia identidad y luego es característico de ellos que niegan el trastorno, o sea, ellos, para ellas están estupendas, no hace falta comer más, pues si yo estoy bien, no tengo hambre, todo está bien, ¿vale? Muchas veces incluso además las anoréxicas tienden a cocinar para los demás, pero luego no prueban la comida, ¿vale? Claro, esa falta de nutrientes provoca muchísimas veces pues problemas también de tipo físico, ¿no? La demacración que incluye la hipotermia, la bradicardia, la hipotensión, el edema laguno, el laguno es el vello así muy finito que aparece sobre todo por la espalda, estreñimiento y cambios metabólicos. La hipotermia y la bradicardia ¿por qué se produce? Pues porque el metabolismo se ralentiza, porque el organismo tiende ya a conservar lo poco que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, y luego además la falta de ingesta pues muchas veces provoca carencias de minerales, de sales, etcétera, que provoca muchas veces también la desregulación electrolítica, sobre todo además en el caso de las anoréxicas que además luego tienen atracones y se purgan, esas purgas si son muy intensas pueden hacer que pierdan cantidad de electrolitos, de minerales, etcétera, y es uno de los riesgos más rápidos de asociados a la mortalidad. La tasa de mortalidad en el caso de la anorexia es muy llamativa, o sea, es muy grave, es un trastorno verdaderamente muy grave, ¿vale? Hay otras alteraciones como veis de amenorrea con hipogonadismo hipogonadotrófico, se detiene el desarrollo puberal, es normal el organismo ante una situación de tanta carencia lo que tiende es a sobrevivir y ya no me voy a preocupar a la hora de reproducirme, que no estoy en condiciones de momento sobrevivir, entonces se detiene el desarrollo puberal, ¿vale? Luego puede haber consecuencias irreversibles como la osteoporosis, fracturas, tiposis y el prolapso de la válvula mitral, esto, pregunta de examen, ¿vale? O sea, que acordaros memorizarlo porque además son complicaciones muy graves, como ya sabéis, en muchos hospitales hay unidades de trastornos de la conducta alimentaria porque muchas veces en el entorno familiar la comida, las comidas terminan resultando unas situaciones muy, 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 muy violentas. Yo he tenido casos, por ejemplo, de crías que han denunciado a sus padres por malos tratos porque estaban haciendo un cuadro anoréxico, los padres se desesperan, también que su hija no come, que está adelgazando, no comprenden que esto es una enfermedad mental, los padres, bueno, en fin, tendrán la formación que sea porque, oye, pues cada uno en la vida le toca una cosa y he tenido padres que han cogido y para conseguir que su hija se comiera un yogur por y han tapado la nariz a la chavala de 14 años, que han intentado meter la cuchara, se ha armado la marimorena, termina viniendo a la policía, la chavala denunciaba al padre, cuando el padre lo que quería era que su hija comiera porque le daba miedo que se iba a morir de hambre, ¿no? En fin, situaciones muy, muy violentas, entonces, todo eso hay que romperlo y de entrada muchas veces, pues, bueno, pasan etapas en el hospital, en muchos casos, pero incluso cuando salen del hospital ya siguen yendo a comer al hospital, en vez de ir a comer a casa, siguen yendo a comer al hospital y luego también los padres, las familias, vamos a hablar de los padres, pero se entiende el entorno familiar, tienen también que ser educados, digamos, pautados para no cometer errores y convertir la situación de la comida en lugar de una situación familiar agradable compartida en una tortura y en una batalla campal, porque eso todavía hace que la persona con anorexia se niquiste más y todavía rechace más la comida, la situación, etcétera. Bueno, los dos tipos son las que hemos dicho, las restrictivas que utilizan dietas y mucho ejercicio, pero no se purgan, de acuerdo, ni presentan atracones y los que presentan, las que presentan atracones y purgas, es decir, presentan un patrón anorexico, pero de vez en cuando, claro, es exceso. Generalmente, las que presentan este patrón tienen peor control de impulsos que las restrictivas que no pierden en ningún momento el control, ¿vale? Pero chavalitas, digo chavalitas aunque también hay chicos, aunque el porcentaje de chicas todavía sigue siendo muy mayor, muy superior al de chicos. Vamos, no es una gran competición, quiero decir, valdría más no tener que ganar la oportunidad, o sea, pero aunque se han incorporado muchos chicos sobre todo por el tema de la imagen, algunos deportes, modelos, etcétera, pero todavía sigue siendo un patrón mucho más frecuente en las chicas, en las mujeres. Entonces, en el caso de las anorésicas con atracones, el atracón en el fondo en un momento dado es una pérdida de control, ¿de acuerdo? Entonces suelen tener peor pronóstico por eso, porque son personas con peor control, con peor capacidad de autocontrol, ¿de acuerdo? Bueno, la epidemiología, pues como veis, pues tres veces más frecuente en mujeres que en hombres. Antes era un fenómeno que aparecía pues en la adolescencia ya tardía, ahora cada vez aparecen críos más jovencitos, incluso casos con ocho años empiezan a aparecer también. Vale, se ha duplicado mucho, por eso, en la última década, por eso se ha hablado antes de los modelos, de la cultura, de los patrones, ¿no? En adolescentes es, vamos, prácticamente duplica la tasa de la población general y prácticamente solo una patología casi, casi solo de países desarrollados, o sea, de países de opulencia, digamos, ¿no? Más entre determinadas profesiones, como podéis imaginar, modelos, gimnastas, actrices, etcétera, ¿vale? Empieza muchas veces asociada a la evolución hormonal de la adolescencia, pero quizá no solo por lo hormonal, sino porque la adolescencia también es el inicio de la asunción de una serie de roles sociales, ¿no? De cambios en la figura, en el peso, en la distribución de la grasa, en la aparición de caracteres sexuales secundarios que condicionan la propia imagen física. Ahora, con esto de internet es un horror porque se convierten todos en expertísimos en nutrientes que dicen, o sea, unas cosas alucinantes que dices, pues esto me lo habrá de ir, no sé, bastante robada, pero están convencidos de esas ideas que son absolutamente erróneas, pero que para ellos son tocas de fe, ¿vale? Y la evolución, bueno, es muy difícil, o sea, es un trastorno muy difícil, la mortalidad es muy alta, entre un 11,5 y un 14%, o sea, es realmente tremendo lo de la anorexia, por eso esa batalla que se dio, digamos, de que las tallas en las tiendas de ropa, sobre todo para la gente jovencita, pues que, o sea, eso de que había que meterse en una 34, vamos, aunque tú te tuvieras que quedar como el espíritu de una nota de violín, ¿no? O sea, lo de los, toda esa batalla que se dio por las tallas, por las figuras de los modelos, etcétera, es muy importante porque todo eso no es únicamente la causa, pero desde luego sí que es un factor que ha influido mucho, mucho en el, en el, en la gran frecuencia, digamos, ¿no? En la frecuencia tan alta de este trastorno, ¿vale? Bueno, aquí tenéis vosotros los factores de pronóstico, etcétera, ¿vale? Bueno, luego lo que es muy importante también es que os estudéis las tablas, esta es un poco de diagnóstico de diferencial también y luego la comorbilidad. En el caso de los trastornos anoréxicos, pues la sintomatología ansioso-depresiva es muy, muy comorbil y sobre todo, fijaos, la depresión mayor aparecerá entre el 66 y el 81% de las personas que tienen anorexia aparecerá al menos a lo largo de su vida en una ocasión. Luego, el 75% de las personas con anorexia también tienen otros trastornos como estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, ansiedad generalizada, etcétera. Y luego los rasgos de personalidad, pues eso tiene que ver con el perfeccionismo y con la necesidad de aprobación, o sea, de que los demás lo reconozcan, el esfuerzo, son con mucha necesidad de control, por eso son anoréxicos, por eso pueden pasar sin comer bastante tiempo o comer muy poco, muy poco, porque ejercen el control y lo ejercen también sobre su propia gesta, sobre su propio cuerpo. En cuanto a la etiología, pues hay un componente hereditario también, está claro, es más prevalente entre familiares que tienen. Luego, como no podía ser de otra manera, pues, qué áreas desde el punto de vista de disfunción cerebral pueden estar implicadas, sobre todo el hipocalamo y las conexiones que os acabo de mencionar, las áreas orbitofrontales, que es esta zona de aquí, fundamentalmente, con el temporal del córtex que es lóbulo temporal, ¿vale? Neurotransmisores implicados, dopamina, noradrenalina y serotonina, sobre todo la serotonina, ya sabéis, está muy implicada no solo en la depresión, sino también en la impulsividad, ¿de acuerdo? Y luego, pues, algunos componentes, digamos, prenatales, perinatales, más bien, preinatales y neonatales, ¿vale? Bueno, luego, otros factores psicológicos, como son personalidades tan rígidas, tan perfeccionistas, tan de carácter obsesivo, digamos, tan escrupulosos, pues, son personas que no son nada lanzadas, nada atrevidas, más bien, son evitadores del daño, ¿no? Evitadores de la amenaza, son más bien personas que no van a arriesgar, que no son de los que les va a dar por consumir drogas, por ejemplo, ¿no? Como para experimentar emociones y asumir riesgos, más bien, al revés, ¿no? Son personas más rígidas, inflexibles, muy autoexigentes, muy de alto control, a veces los episodios de anorexia son desencadenados por estresores psicosociales como problemas familiares, abuso sexual infantil, así, u otras formas de maltratos y luego aparece también en familias que valoran mucho la perfección, o sea, que se venden como maravillosas, que en fin, a ver que os digo y cómo os lo digo yo, o sea, que muchas veces en casa de los apuntes de Palo, o sea, que cuando, cuanto más perfecto se ve desde fuera, yo más menos que os hablo, desde mi experiencia de treinta y tantos años de psicólogo, o sea, en todas partes hay problemas, entonces familias, por ejemplo, que se venden como pluscuán perfectas, muchas veces lo que están haciendo es ocultar problemáticas que tengan, que serán comunes y que no serán nada del otro mundo, pero que lo ocultan y entonces presentan una apariencia, digamos, de negación de problemas, ¿no? Que están muy preocupados por el quedar bien y por el parecer ideales de la muerte. Bueno, luego todos estos factores socioculturales, ¿no? Que hemos mencionado de las modas, la estética femenina, etcétera. Bueno, en el caso de la bulimia, sobre todo, sobre todo, lo que aparece en son necesidad irrefrenable de consumir grandes cantidades de comida que luego es experimentada con sentimiento de culpa y de pérdida de control y por lo tanto la persona adopta conductas compensatorias, ¿vale? De vómitos, muchas veces llevan un callo así en los nudillos o aquí o en el pulgar o en el índice o a veces aquí en el lateral de la mano de meterse de meterse parte de la mano a la boca para provocarse el vómito, ¿vale? Entonces, y eso tiene que ocurrir al menos una semana durante tres meses. Hay veces que el atracón es subjetivo, o sea, realmente si tú cuentas qué es lo que se ha comido a lo mejor no es para tanto, pero sin embargo hay pérdida, hay sensación de pérdida de control, o sea, no he comido mucho pero es que yo no quería comer ni eso, es que he comido demasiado para lo que yo hubiera querido comer. Luego, o sea que la secuencia es restricción, atracón, ¿de acuerdo? esta característica sí que es importante también, ¿no? Que la bulimia, fijaos, en la bulimia en realidad lo que supone el atracón es una pérdida de control, ¿no? y luego trata de recuperarlo rápidamente a través de la curva. En cambio, en la anorexia, sobre todo en el caso de que es la restrictiva, la anorexia se vive con un éxito en sí mismo porque la persona es capaz de reprimir la ingesta y por lo tanto esa represión de la ingesta, esa capacidad representa un elemento del autocontrol que tanto valora, ¿no? O sea que se viven de manera distinta, ¿de acuerdo? El tema de la ingesta. Bueno, también en la bulimia suelen aparecer sobre todo cuando la curva tanto en vómitos como en laxantes es muy intensa pueden aparecer también algunas alteraciones desequilibrios electrolíticos, fallos renales incluso, sobre todo con el tema de los laxantes, alteraciones cardíacas por problemas de electrolitos, estreñimiento por el abuso de laxantes, regurgitación rotura esofágica del esfuerzo del vómito, o sea que delica marinera, ¿de acuerdo? Es la prevalencia también es mucho mayor en mujeres que en hombres, la aparición es algo más tardía que en el caso de la anorexia, pero puede cronificarse también, ¿vale? muchas veces el paciente o la paciente que hay hombres y mujeres obviamente pero como hay más mujeres pero bueno, el paciente muchas veces con bulimia puede lograr un cierto equilibrio digamos y mantenerse en normopeso, ¿de acuerdo? En un peso normal, en ese juego entre me atraco y luego me lo quito lo más rápido que pueda pues pueden alcanzar digamos a veces situaciones de normopeso y entonces eso ya no llama tanto la atención, ¿de acuerdo? Por eso hay que indagar en el patrón. Bueno, de la misma manera que antes pues miráis el diagnóstico diferencial y luego sobre todo, sobre todo que el 80% también de todos ellos también tienen otro diagnóstico y el más prevalente y el de mayor gravedad también es el de la depresión mayor, ¿de acuerdo? La depresión mayor también es muy comorbida con la bulimia, ¿vale? Bueno, de la misma manera que antes pues tenemos implicada la genética más fácil, digamos, hay un componente también del 20 y tantos por 100 igual que en el caso de la anorexia, ¿vale? De familias que tienen antecedentes, también algunos factores perinatales, también los niveles de serotonina, acordaros que tiene que ver con el control de los impulsos, pero luego las características psicológicas son algo distintas, aunque también tienen cierta necesidad de control y de perfeccionismo, pero en realidad son más impulsivas o más impulsivos estas personas que la anorexia, sobre todo la restrictiva, ¿vale? porque estos en el fondo pierden el control, entonces es porque tienen un mayor grado de impulsividad en general y en general también más dificultad para controlar sus emociones intensas, tanto las positivas como las negativas. También los factores socioculturales, insisto, bueno, ya lo hemos mencionado abundantemente, pues, o llevan, digamos, o favorecen que la persona que ha comido mucho, pues, luego tiende a purgarse, digamos, para eliminar esto, ¿vale? Y luego ya la clave del trastorno de atracones, que es el tercer trastorno relevante, digamos, o más importante dentro de los trastornos alimentarios, es que hay atracones, luego se siente mal, se siente culpable, le da vergüenza, lo que tú quieras, pero no va seguido de comportamientos compensatorios, ¿vale? Esa es la clave que tenéis que tener claramente memorizada para diferenciar bulimia de trastorno de atracones, ¿de acuerdo? Bueno, luego hay otras cosas que ya las miraréis, tenemos que ir terminando, pero veréis que muchos elementos son compartidos también con los otros trastornos, el elemento, digamos, diferencial es que no hay trastornos compensatorios, ¿vale? El inicio también es el más tardío, aprendemos esas cosas, ¿cuál empieza antes? ¿Cuál empieza después? ¿Cuál es más prevalente? Porque yo he visto preguntas de, por ejemplo, aquí, pues eso, una pregunta sería que el trastorno para atracones es el trastorno alimentario de inicio más tardío, o es más tardío que la anorexia, o al revés, que sea al revés, que os pregunten al revés, ¿no? La anorexia es más tardía, aparece más tardíamente que el trastorno de atracones o es falso en ese caso, ¿de acuerdo? O sea, que ese tipo de detalles aprendéroslo de esa manera porque en el examen aparecen preguntitas de ese estilo que no basta con entenderlo sino que hay que memorizarlo, ¿vale? También tienen una tasa de mortalidad, en fin, muy inferior, desde luego, a la anorexia que oscilaba entre el 11 y el 15 aproximadamente, como habéis visto, pero bueno, es que todo lo que tenga que ver con la ingesta y sobre todo en los casos en los que hay comportamientos compensatorios, que no es el caso del trastorno de atracones, puede provocar muchísimas alteraciones por cambios, por pérdida de electrolitos, etc., ¿vale? En el caso de los trastornos por atracones, la comorbilidad más habitual es la obesidad, pero también el trastorno depresivo mayor y la distinia y también son personas que tienen menos control de los impulsos, el que mayor control de los impulsos tiene de este grupo, digamos, sería el anorexico, especialmente el restrictivo, ¿de acuerdo? Bueno, y luego ya, pues, factores psicológicos, factores socioculturales, la carga genética, pues, bueno, como en el resto de los trastornos, ¿no? Podéis verlo. Y luego ya la obesidad, que no es un trastorno mental, ¿vale? O sea, no está en el SM, sino en una condición médica general, pero os incluyen aquí algunas pinceladas, pues, para que tengáis nocio, pero no es un trastorno mental, ¿de acuerdo? Bueno, también un poco, en España, pues, terriblemente está aumentando, como sabéis, sobre todo en los niños, está aumentando bastante el sobrepeso, en fin. Bueno, pues, con esto, y un bizcocho hasta después ya de las navidades, ¿de acuerdo?